En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia del sur occidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, así lo demuestra nuestro rating. Buenas tardes, Kelly. Cate, muy buenas tardes. Desde este momento todas nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente qué opina sobre la solicitud de la oposición para que el presidente Gustavo Petro se realice unos chequeos médicos que permitan conocer su estado de salud. Recuerde utilizar la etiqueta Opinio 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Temblores de la semana pasada prendieron las alertas entre organismos de socorro. Cali está situada en una zona de alto riesgo. En minutos les contaremos. Autoridades investigan diferentes hipótesis en torno al asesinato del músico de la agrupación Canalón en un remate del Petróleo. En nuestros especiales de historias de vida les contaremos sobre el trabajo empresarial y social de Alfredo Carvajal. Una historia ligada a la región. La capital del Valle será la sede del Mundial Junior de Pista. 46 países compiten desde mañana en el velódromo Alciedes Nieto Patiño de Cali. Y en nuestros especiales consejos responsables les contaremos la historia de una empresa que le apuesta a la protección ambiental. 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia. Así lo demuestra nuestro rating. Iniciamos con las noticias. ¿Sabía que Cali es una de las ciudades del país con más probabilidades de que se presenten sismos de gran matintud? ¿Cati? Kelly, un experto en riesgos sísmicos, reveló a 90 minutos que el 70% de las probabilidades de un temblor en la ciudad llegaría de una falla geológica. La reciente actividad sísmica en el país llevó a los estudiosos de este tema a analizar la situación que vive Cali en materia de riesgos ante un evento de gran matintud. Sin embargo, el riesgo radica en mayor medida en cómo se construyen los edificios en la ciudad. ¿Cómo están construidas las ciudades de Cali? Para responder a ese riesgo sísmico que se va a enfrentar. Eso es lo que se traduce en vulnerabilidad. Entonces, edificios menos vulnerables ante una intensidad sísmica se van a comportar mayor, los daños van a ser menores. Pero si tenemos una amenaza alta y una vulnerabilidad alta, las consecuencias van a ser catastróficas. Sin embargo, según el experto, en Cali no todas las edificaciones están expuestas al mismo riesgo. Si el sismo es cercano, las edificaciones que van a ser vulnerables a ese sismo cercano, a ese epicentro cercano, son las edificaciones relativamente bajas. Pero si el epicentro es lejano, van a ser vulnerables las edificaciones relativamente altas. En ese contexto, de las 10 fuentes sismológicas con las que cuenta Cali, 7 son de carácter geológico. Es decir, que su fuente es cercana y podría afectar a viviendas bajas con menor ingeniería. Empecemos por decir que el terremoto no va a afectar a toda la ciudad. Depende de la distancia del epicentro, sabemos cuáles se afectan. En este momento, Cali, con los resultados del estudio de microsunicación sísmica, dice que está más amenazada por fuentes corticales, o sea, por fallas geológicas, que van a afectar a las edificaciones bajas. Las invasiones, esas son cero ingeniería. Además del cono del río Cañaveralejo, ubicado sobre la carrera 50, en Cali hay 10 tipos de suelo, por lo que el riesgo se eleva ante un temblor. Todas las ciudades tienen 3, 4, 5, máximo 6, nosotros tenemos 10 tipos, o sea, que cuando llega un sismo a Cali, son 10 sismos diferentes, o sea, no es uno solo. De acuerdo al experto, la frecuencia de ocurrencia de sismos en Cali es larga, por lo que las autoridades deberían adelantar estudios que permitan reducir el impacto y consecuencias de un terremoto en Cali. Y una bala perdida sería la causa de la muerte del músico nariñense Lisandro Vallesilla, ocurrida en el oriente de Cali. Su cuerpo fue trasladado a Salahonda, Nariño, y mañana será sepultado en su tierra natal. Esta es la secuencia de fotografías que muestran al presunto homicida de Lisandro Vallesilla Riascos, líder y músico de la agrupación Canalón de Timbiquí. Las fotografías fueron extraídas de varias cámaras de seguridad cercanas al evento del remate del Petronio en Ciudad Córdoba. La muerte del líder ocurrió hacia las 4 de la mañana, tres horas después de terminado el evento del Petronio. No está involucrado en ninguna actividad criminal, sino más fue un tema de que se presenta un hecho sicarial en ese lugar, donde desafortunadamente esta persona va pasando por ese sitio y es impactada por este sicario. Al parecer la muerte del músico habría ocurrido producto de una bala perdida, pues los disparos iban contra otra persona que también falleció. Esta persona va pasando, está en el lugar desafortunadamente donde pierde la vida, pero no estaba ligado directamente contra esta persona de ese hecho sicarial. ¡Golpéalo! ¡Vallesilla! Durante su tiempo en Canalón de Timbiquí, el músico derrochó un gran talento y a lo largo de 10 años acompañó a la maestra Nidia Góngora y a la agrupación en giras internacionales llevando la música del Pacífico a escenarios de América y Europa. El sueño de Lisandro era fundar una escuela para niños de música tradicional del Pacífico. La última presentación de Vallesilla Riascos fue el 16 de agosto en la tarima principal de la apertura del Festival Petronio Álvarez. El cuerpo de Vallesilla Riascos ya fue trasladado a Salahonda Nariño, donde será velado hoy y sepultado mañana, en una ceremonia donde lo acompañarán familiares y amigos. Mientras tanto, la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por la información que permita capturar al homicida, un reconocido delincuente del sector donde ocurrió el crimen. Paz en su tumba. Y en lo que pasa en la calle, el ataque a una tanqueta del ejército y el lamentable estado de la vía de acceso a Ciudad del Campo. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al desalcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda Torres, por posibles irregularidades presentadas en un contrato de más de 4.700 millones de pesos para el Festival Folclórico del Pacífico y el reinado Señorita Litoral. El lunes festivo, Luis Harold Rivera, operario de acueducto de Alcantarillado en Cali, cayó accidentalmente al río Cauca, en el sector de Puerto Mayarino, cuando realizaba mediciones del caudal del afluente. Ayer se reportó un ataque con explosivos en contra de un vehículo tipo tanque del ejército en la vía que de Junín conduce a Tumaco, en Nariño. La tanqueta blindada sufrió serias averías y no se reportaron soldados lesionados. Las últimas lluvias tienen en vilo los habitantes de Ciudad del Campo, en Juanchito, Palmira. La entrada de este sector está inundada, poniendo en riesgo a todo tipo de vehículos. En la geografía vallecaucana, en la cumbre y el corregimiento de Vitaco, hay un colegio La Libertad que es todo un modelo a nivel nacional y que cuenta con el apoyo de la gobernación departamental. Recorriendo con la ruta invencible a las montañas de este valle del Cauca, en el municipio de la cumbre, llegamos al corregimiento de Vitaco y en medio de un paisaje con verde de todos los matices, llegamos al colegio La Libertad. Y como su nombre lo expresa, en medio del campo se siente esa libertad en una institución que es modelo a nivel nacional por la vocación agroindustrial de sus estudiantes. Producir lácteos, queso, yogur, mantequilla, en cárnicos hacen embutidos de las diferentes especies, en frutas y verduras hacen conservas, hacen mermeladas. En este espacio, desde el primer grado, los estudiantes van aprendiendo el tema del fomento agropecuario. Y ahorita nosotros los de 11 estamos trabajando con un proyecto de El Sena que es transformación de alimentos. Una de las grandes apuestas es la apicultura con el acompañamiento de El Sena. Producción de miel, producción de poli y ahora producción de propóleo. Desde hace una semana en este colegio, el agua tiene mayor potabilización, lo que va a beneficiar sus procesos productivos. Un colegio que es un ejemplo de formación y vocación en un valle que es invencible. ¡Somos un valle invencible! Enseguida, les tenemos la historia de un empresario que se anticipó a trabajar en lo social. Y los manglares forman parte de la agenda ambiental del país. Baja hasta el 10% de tu peso o hasta 20 centímetros de cintura en solo 5 semanas con Clínica Medco. Antes pesaba 98 kilos, hoy peso 74 kilos. Hemos logrado transformar la vida de miles de personas que estuvieron en este punto como tú, preguntándose, ¿qué tan difícil es? Inicé con 114.5 kilos. Y ahora estoy en 77 kilos. Y la respuesta es súper fácil, comiendo delicioso. Comes súper rico, no debes aguantar hambre, no tienes que hacer ejercicio. Y ves los resultados desde la primera semana. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la Clínica Medco. Pesaba 104 kilos y ahora estoy 70. Y lo mejor de todo, si no lograras bajar de peso, te devolvemos tu dinero. El proceso fue súper chévere, he perdido 40 kilos y me siento súper bien. Programas 100% garantizadas. Comienza a escribir tu nueva historia. Ven, compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. 309-12-1089. Fin puede acceder a un crédito sin tener historial crediticio. Llegó Mi Ahorro, Mi Crédito del Banco Caja Social. Vaya hoy a una oficina del Banco Caja Social, abra su cuenta Mi Ahorro, Mi Crédito y ahorre para recibir un crédito sin tanto papeleo. Banco Caja Social, su banco amigo. Este año el mundo cambiará a través de ti en Exposer Comeba. Una experiencia que le brindará más significado a tu vida. Cinco conferencias transformadoras, un conversatorio musical y un nuevo escenario experiencial. El Campo Conciencia, con tres espacios para tu evolución personal. 9 de septiembre, Hotel Intercontinental Cali. Entradas a la venta en comeba.com.co slash exposera slash. Entre ríos y saberes. La Corte Constitucional celebra el decimoctavo encuentro de la jurisdicción el 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Girardot. Esta vez, descendiendo de los páramos y navegando junto al río Magdalena, el encuentro de la jurisdicción constitucional se vierge hacia los ríos y sus cuencas de vida. Un espacio ideal para reflexionar desde distintas vertientes sobre los postulados de la Constitución Ecológica, la comprensión de la naturaleza, los modelos de desarrollo, el derecho al agua y la justicia ambiental. Para más información, podrán conectarse a través de las redes sociales de la Corte Constitucional y ser testigos de los avances y desafíos que se tejen entre ríos y saberes. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 Esa es una frase de Manuel, que no hay empresa sana en un entorno enfermo. Para un negocio lo mejor es que la sociedad progrese, porque su negocio se vuelve mucho mejor. Lo mismo las ideas, las nuevas ideas florecen más rápido y tienen más acogida en donde hay capacidad de compra. Yo he tenido una vida muy prolongada, más de lo que yo pensé. Todavía con capacidad intelectual. Yo soy jubilado, no es ocupado. En otros temas, docentes y egresados de reconocidas universidades de la ciudad participaron en el congreso más importante de conservación de manglares que se llevó a cabo en Cartagena. La siguiente nota tiene el patrocinio del Centro Comercial Chipichape. En Chipichape la diversión es gigante. Juguemos a volver al pasado visitando la exposición de juguetes antiguos. El caballito de madera, el triciclo, el trompo y más juegos de nuestra infancia. Cali tuvo presencia en uno de los congresos más importantes del mundo en conservación de los ecosistemas de manglares que se llevó a cabo en Cartagena con una profesora de una reconocida universidad de la ciudad. Llegan personas aproximadamente de 70 países a hablar de manglares exclusivamente, donde podemos nosotros observar la tendencia en las investigaciones. En el congreso, docentes de universidades de la región y egresados presentaron proyectos que contribuyen a la protección de manglares y ecosistemas, tanto a nivel nacional como internacional. Últimamente la situación con los plásticos se ha ido incrementando su problemática, cada vez tenemos más plásticos que están circulando en las aguas, que están llegando al ecosistema. Ajustando metodologías, aprendiendo nuevas cosas, cosas que ya se vienen adelantando y que ahorita en Colombia es muy importante aplicar, sobre todo ahorita la investigación, la problemática de los microplásticos. El objetivo será seguir trabajando y encontrar cada vez más soluciones que ayuden al medio ambiente. Enseguida, les tenemos la bella historia de las damas del baloncesto y una fundación que trabaja en lo social a partir del cuidado de los bosques. Aniversario comodísimos, con hasta 50% de descuento. Agosto, el mes de la rebaja. Participa en el sorteo de un Renault Quit Zen 2024 por compras mínimas de 20.000 pesos del 1 al 31 de agosto. Además, descuentos hasta del 20% en referencias seleccionadas. La rebaja, para todos, para siempre. Autoriza con juegos. Autoriza con juegos Usted ve una caña, pero en realidad somos mucho más. Somos apoyo a la cultura, somos soporte a la música que nos mueve y a los festivales que celebran nuestra forma de ser, nuestra alegría y nuestras tradiciones. Somos esto y mucho más. Somos Corazón de Caña. Si es pensionado de colpensiones, gana más de 2 millones de pesos y tiene más de 1.800 semanas, podría aumentar su mesada pensional. Contáctenos al 524-7071. Bienvenidos a la información deportiva. Esta mañana se realizó el lanzamiento del Mundial Junior de Pista Cali 2023 y la presentación de la Selección Colombia, que es uno de los 46 países que compiten desde mañana en el velódromo del Cides Nieto Patiño de Cali. En la nómina de 21 pisteros nacionales están los vallecaucanos Juan Manuel Jurado, Jorge Marín y Natalia Martínez. La Valle Cucana que representa a Colombia, me siento muy agradecida por todas las personas, por todo el cuerpo técnico. Dejar lo mejor de mí en la pista y vamos a dejarlo lo más alto a Colombia, el Valle del Cauca. La Selección Colombia de Pista tiene como figura a Francisco Jaramillo, subcampeón mundial del Keirin en Egipto 2022. Voy a dar el 100% para ganar, para obtener la malla de oro, la camisa campeón mundial y nada, muy contento porque es acá en Cali. La organización confirmó 46 países para competir en el velódromo de Cali. He hecho un mundial absoluto de élite en el 2014, 18 copas del mundo y ahora con orgullo hacemos el que nos faltaba, que era el mundial juvenil, que es el mundial de las figuras que vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Mañana iniciarán las competencias en el Mundial Junior Cali 2023, que irá hasta el domingo. Las damas del baloncesto compitieron en el torneo maxi femenino Vallecaucano, que reunió ocho quintetos de las categorías de 40 y 50 años. Esta bonita historia del deporte con mucha experiencia y talento con el patrocinio de Gas Natural Vehicular. Bájale al CO2, súbele a tu bella de vida y al ahorro. Convierte tu carro a gas natural y obtén muchos beneficios. Solicita tu conversión en yognv.com Las damas del baloncesto de 40 y 50 años compitieron en el maderamen del evangelista Mora, donde demostraron su talento y experiencia. Y ayuda a que se conformen más equipos y sobre todo a que nos exijamos y entendamos que estas categorías no son recreativas. Ocho quintetos con jugadoras de siete municipios del Valle convocó el torneo maxi femenino de la región. Teniendo en cuenta la edad y el nivel o el talento que tengan cada jugadora. Me integro con los equipos de Cali, ya que en mi municipio es muy difícil integrar personas de la edad nuestra, entre más 40 y más 50. En las finales de las categorías 40 y 50 años, las campeonas fueron el club máximas del Valle. Recuerden, no importa la edad, importan las ganas. El gol de Linda Caicedo a Alemania fue nominado por la FIFA a mejor del Mundial de Australia. Hay que votar por el gol de Linda. Más en nuestro panorama deportivo. Feliz día para ustedes. Estamos de Brilla Versario. Este es el mes para cumplir deseos. Financia todo lo que tanto quieres con Cupa Grandado. Más información en brilla.com.co En el Mundial de Fútbol para Ciegos, en Birmingham, Inglaterra, la selección Colombia venció dos goles a uno a Irán y avanzó a la semifinal. La tricolor enfrentará a Argentina por el cupo a la final del Mundial. En el torneo internacional de natación del fin de oro que se realizó en las piscinas panamericanas de Cali, participaron 800 nadadores. Por la región se destacaron el club de la CRP y delfines del Valle. La selección Colombia de patinaje de carreras llegó a Italia para competir en el Mundial del 26 de agosto al 3 de septiembre. Siete patinadores vallecaucanos integran la nómina de 29 deportistas. América Femenino comenzará mañana su participación en la de Women's Cup en Madrid, enfrentando al Milán de Italia. El juego será a las 11 de la mañana. Y en nuestra sección Sello Responsable conoceremos la labor de una empresa que desde hace más de 60 años trabaja de la mano con la comunidad y le apuesta al desarrollo sostenible. Esta gran empresa lleva más de 80 años en el mercado y lidera los sectores de empaques, papel, cartón y madera que cada vez más le apuesta al desarrollo sostenible. Tenemos 68 mil hectáreas, el 32%, es decir, 22 mil hectáreas, están cubiertas de bosque natural protegido. Hemos encontrado más de 2.909 especies diferentes de flora y fauna. Lo más interesante es el impacto positivo que generamos en las comunidades. Desde hace 60 años, esta empresa trabaja de la mano con la comunidad y han creado diversos programas de apoyo y labor social. El año pasado nosotros logramos beneficiar y trabajar de la mano con más de 9.200 personas que nos sentamos con líderes, con lideresas, con docentes y con otras compañías como nosotros. Y entre todos definimos qué puede dinamizar, por ejemplo, la economía, cuál puede ser una apuesta colectiva de trabajo conjunto. Miles de personas se han visto beneficiadas con estos programas en los que han podido encontrar su vocación por el apoyo que han recibido. Incluso muchos han terminado sus estudios. Hacemos que las mujeres mayores de 40 años y madres adolescentes aprendan un arte, nos empoderan al grupo como tal y nosotras poder empoderar a muchas mujeres. Siempre he sido ama de casa, he llevado un proceso de educación, un proceso de liderazgo y eso lo he llevado y lo he transmitido a la comunidad. Esta fundación busca seguir trabajando con las personas en el ámbito social y el desarrollo sostenible para que sus programas perduren en el tiempo. Y con noticias amigables nos despedimos por el día de hoy, Cate. Así es, Kelly, recuerden ustedes que pueden conectarse todo el día a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web www.90minutos.co y mañana regresamos con todas las noticias en 90 minutos a primera hora, 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales. Además, Kelly, los invitamos para que mañana no se pierdan nuestro informe especial sobre el tema de feminicidios. Un flagelo que sigue golpeando, por supuesto, a nuestras mujeres en todas las ciudades del país. Que tengan una feliz tarde.